Y nos vamos al encuentro de Diego Hurtado, que es físico, es especialista en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Es secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencias, justamente, de la Nación. Qué gusto saludarte, Diego. ¿Cómo te va, Hugo Gullman? Hola. ¿No está? ¿Venimos mal con la comunicación? Hola, hola. Ah, ahí estás, ahí estás. ¿Cómo te va, Diego? No sé si llegaste el saludo, la presentación. Sí, escuché, escuché. Yo escuché perfecto. Mil disculpas, mi comunicación, la que está estudiando. Ahí te estoy escuchando bien. Bueno, esta comunicación es porque hace algunos días veíamos que se están previendo lanzar fondos como para financiar proyectos en litio e hidrógeno. Y no solo eso, sino que ayer, bueno, hubo una información en la que se está creando la, bueno, una YPF del litio, por decirlo de alguna manera. Y a veces, yo siento que se sabe poco de esto. Sí se sabe que no quedan, no, el litio es un mineral que no va a estar, digamos, no hay tantos años de litio. Se estiman, ahí lo estiman algunos estudiosos, es para 40 años o 50. Y cómo podemos hacer desde Argentina para beneficiarnos, ya que somos de los pocos países en el mundo que contamos con litio. Entonces pensamos que, bueno, que vos eras una excelente voz como para conversar algo de estas cosas, ¿no? Perfecto. Primero, cuando no me escuchabas, te había agradecido la comunicación. La verdad que para hablar de estos temas, hoy a nosotros estos espacios son ideales, por esto que vos planteás. La apuesta de nuestro país hoy puede ser importante. Nosotros desde el Ministerio de Ciencias estamos impulsando con una mirada muy ambiciosa el involucramiento de nuestro país en lo que hoy está ocurriendo a nivel global, que es lo que se suele llamar como transición energética, ¿no? Es decir, pensar que el calentamiento global puso al planeta en una situación, puso al capitalismo, puso a nuestros países, ¿no? En una situación de tener que empezar a pensar seriamente en el cuidado del ambiente, pero básicamente cuando hablamos de calentamiento hablamos de tenemos que cortar drásticamente las emisiones de CO2, entonces hoy el planeta, todos los países están transicionando desde una matriz energética basada en hidrocarburos hacia las energías renovables, ¿no? En este proceso donde nuestro país puede interpretar que es una oportunidad para sus empresas nacionales, para volver a retomar un proceso dinámico de industrialización o de reindustrialización, pensando que el gobierno de Macri nos hizo retroceder varios casilleros, digo, la transición energética plantea la emergencia de nuevos sectores para la industria, acompañado obviamente de nuevas tecnologías, hablamos de energía eólica, energía solar, energía termosolar, la energía nuclear no emite CO2 teniendo en nuestro país capacidades de energía nuclear, creemos que tiene que acompañar la transición energética podríamos hablar de biomasa y de biocombustibles, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se habla de aplicar esta mirada al transporte, lo que se llama movilidad sustentable que básicamente es empezar a pensar en vehículos no solo eléctricos pero principalmente eléctricos y acá es donde el litio aparece, uno diría como parte del núcleo estratégico porque el almacenamiento, la producción de energía se puede pensar a partir de las baterías de litio tanto almacenamiento como para baterías porque ¿qué sería una batería de litio? transformar a través de alguna reacción química la energía química en electricidad es decir, hoy vemos las baterías de litio, las vemos en los celulares pero empiezan a haber ya aplicaciones automóviles en la calle nosotros en nuestro país vemos algunas motos, algunos monopatines por lo menos para distancias cortas es decir, esto está ocurriendo, la Argentina junto con Bolivia y Chile como bien vos señalaste en tu introducción tienen el 90% de litio en Salmuera el litio en Salmuera también presenta bajo costo de extracción comparado con el litio que se extrae de manera convencional por minería convencional, digo, y ahí es donde nosotros hoy estamos concibiendo una cadena de valor hoy no hay cadena de valor en la Argentina, es decir, hoy tenemos empresas dominadas por capitales extranjeros si bien hay algunas participaciones del Estado, está la empresa Toyota y Oro Cobre las empresas Toyota y Oro Cobre, Oro Cobre australiana junto con el Estado de Jujuy pero con un porcentaje minoritario en los salares de Jujuy la empresa Libent con el Estado de Catamarca en el litio en salares del Estado de Catamarca pero se extrae el litio en Salmuera y se lo exporta sin agregado de valor entonces el desafío para el Ministerio de Ciencia y Tecnología hoy es empezar a financiar investigación y desarrollo en mejorar las tecnologías de extracción y como en los primeros eslabones de la cadena de valor y del otro lado, junto con la empresa ITEC, por ejemplo o con el INENCO, el INQUIMAE, perdón, cuando digo INENCO es Instituto de Investigaciones de Energía No Convencional o Energías No Convencionales, perdón, de Salta el INQUIMAE es un instituto de la Facultad de Cías Exactas de la UBA el SIDMEJU, que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Energía en Jujuy y te mencionaba ITEC, que es una empresa entre IPF y se llama, sí, ITEC, dije bien IPF Tecnología que es IPF y CONICET este es un poco el ecosistema de instituciones públicas, empresariales ITEC es una empresa que intentan también atraer pymes, empresas nacionales para empezar a desarrollar, por ejemplo, tecnologías en celdas de combustible para poder aplicarse en celdas, perdón, para baterías de litio dije celdas de combustible porque estaba también pensando en hidrógeno pero vos me preguntaste el litio entonces ahí estamos arrancando con una agenda que tiene como meta empezar a generar una cadena de valor del litio para que el litio extraído en la Argentina o por lo menos una parte de ese litio pueda tener agregado de valor y pueda generar puestos de trabajo espacios para las empresas nacionales en lo que entendemos que es donde tiene que jugar el conocimiento científico-tecnológico que es en el aporte a las tecnologías vinculadas a la cadena de valor del litio claro, y sostener, por supuesto, fuentes de trabajo y sostener soberanía porque estaba, sabes que hace una semana aproximadamente o diez días participé, participé observando obviamente una disertación de un especialista en litio es tu genio, economista, Aramayo se llama probablemente vos lo conozcas es que algunos números para los que no somos conocedores nos impactan muchísimo porque planteaba, por ejemplo, que se puede vender a diez dólares el kilo siendo, digamos, pero si a batería pasaría a ciento veinte dólares el kilo y si es para medicamentos puede llegar a novecientos dólares el kilo y hablaba de, para energía nuclear hasta diez mil dólares el kilo y para, ni que hablar, para el uso espacial hablaba de hasta tres millones, ¿no? es uno, es el mismo kilo ¿cómo se hace para que pase tanto? ¿cómo hace? porque en definitiva ¿cómo hace nuestro país para favorecerse con esta oportunidad, no? esa es, digamos, la pregunta de fondo que encierra este diálogo, ¿no? bueno, ahí la estrategia es múltiple pero yo te diría, para responder puntualmente a tu pregunta lo que necesitamos es desarrollar el conocimiento necesario para poder agregar valor al litio pasar de la salmuera al hidróxido de litio del hidróxido, ¿no? a seguir agregando valor hasta llegar a las celdas para las baterías poder llegar a fabricar baterías en el país por otro lado, está la estrategia del Ministerio de Desarrollo Productivo que quiere ser de la cual el Ministerio de Ciencia busca convergencia que tiene que ver con lograr instalar alguna gran empresa productora de baterías de litio y autos eléctricos para iniciar, por ejemplo un proceso de sustitución de partes nacionales donde nosotros tenemos un sector autopartista con altísima calificación donde tenemos como decir capacidades técnicas que vienen de la década de los 50 entonces pensando en la transición a los vehículos eléctricos ahí podemos pensar también, digo traer una empresa extranjera por la sencilla razón de que hoy no hay en la Argentina empresas con las capacidades tecnológicas para poder ponerse a fabricar de manera competitiva es decir, lo que necesita nuestro país es empezar a generar procesos de aprendizaje de incorporación de capacidades para que nuestra industria vaya gradualmente ganando competitividad para, digamos poniendo una meta ambiciosa no importa cuán cercana o lejana pero que podría ser una meta es poder fabricar vehículos eléctricos en nuestro país no importa el segmento por ejemplo Argentina hoy tiene un segmento muy competitivo en las pick-ups en micromovilidad tenemos una industria nacional para micromovilidad estamos pensando se habla también en ferrocarriles es decir, cuando se habla de movilidad eléctrica y en todo este mundo incluso se habla de aeronautas pero ya no estaríamos hablando de hoy de planes para nuestro país esa sería un poco la clave pensar en generar procesos de aprendizaje cuando decimos aprendizaje sector de ciencia y tecnología aportando de sus laboratorios pero también aprendizaje en los puestos de trabajo aprendizaje de nuestra industria ya sea instalando o permitiendo que se instale una empresa con tecnología de punta y poder negociar que nuestras pymes puedan aportar componentes y entonces generar procesos de transferencia de tecnología hoy un muy buen ejemplo de procesos de aprendizaje acelerado lo da China todos sabemos que China competía hace 10 años en productos por costos bajaba costos pero hoy ya no produce ya no compite más o compite pero además de competir por costos agregó competitividad en segmentos de altísimo valor agregado y está disputando tecnologías de punta ahí se ve clarísimo como un país con las capacidades de China logra en 15, 20 años generar estos procesos de aprendizaje para pasar desde un país con bajísimas capacidades tecnológicas a estar disputando hegemonías globales en sectores de frontera ¿no? digo bueno la Argentina tiene ¿no? capacidades para producir satélites para exportar reactores nucleares de investigación tiene capacidades en el sector de la ciencia biomédica bueno hoy queremos agregar un nodo de aprendizaje y de capacidades en todo lo que son las tecnologías vinculadas a las energías renovables donde el litio es un nodo estratégico ¿no? claro incluso está demostrando a través de la pandemia que hay un montón de vínculos entre privados con universidades donde están avanzando en investigaciones ¿no? hay muchas investigaciones que están que están haciendo juntos como desde el tipo de la de Quirme la de San Martín en fin muchas ¿no? con privados y ¿nosotros tenemos libre disponibilidad del litio? ¿o tenemos contratos que nos vinculan a países a venderle una cantidad determinada? ¿eso tenemos autonomía en ese aspecto? no en realidad hoy no hoy no tenemos disponibilidad sencilla al litio porque está comprometido a través de contratos de explotación minera etcétera digo por eso esto ya cabe a la Secretaría de Minería que está en el Ministerio de Desarrollo Productivo pero digo permítime contarte que nosotros estamos en contacto con la Secretaría de Minería y sabemos que están trabajando primero para entender la disponibilidad de litio que va a necesitar nuestro país frente a su plan de industrialización del litio con componentes de industria nacional ¿no? porque ahí también es decir bueno qué cantidad es decir tratar de entender y proyectar para los próximos años cuál va a ser esa disponibilidad de lo que podríamos llamar para decirlo rápido una industria nacional de la cadena de valor del litio esto hoy está ocurriendo en la Secretaría de Minería en el Ministerio de Desarrollo Productivo donde está nuestro Ministro Matías Kulfat digo trabajando sobre estos aspectos desde el Ministerio de Ciencia nosotros acompañamos ese trabajo a partir de entender dónde necesitamos generar conocimiento y capacidades tecnológicas ya sea para vos dijiste algo clave que la pandemia está mostrando estos vínculos del sector público con el sector privado eso que vos dijiste permitime tomarlo y en algún sentido detenerme esa es la clave para nuestras políticas porque nuestro país igual que el resto de América Latina tiene un perfil de empresas que invierten poco en investigación y desarrollo eso tiene que ver con muchas razones que probablemente no vengan a cuento nosotros necesitamos incentivar a aquellas empresas que tienen ingresos suficientes como para poder destinar un porcentaje de esos ingresos a invertir en conocimiento pero también sabemos que hoy la principal responsabilidad recae sobre el Estado hoy la ciencia y la tecnología y la inversión en ciencia y tecnología pesada la aporta el Estado Nacional entonces la generación de vínculos público-privado para nosotros como Ministerio de Ciencia es fundamental generar instrumentos que nos permiten vincular generar alianzas virtuosas donde las empresas logren incorporar conocimiento que necesitan para generar mejores desempeños para mejorar procesos para mejorar sus productos para mejorar su competitividad y eso supone una agenda que el Ministerio de Ciencia tiene que saber interpretar y a la que tiene que poder responder entonces perdón me detuve en esta expresión tuya porque lo estamos viendo en la pandemia como aparecen empresas que tienen vínculos con el CONICET y con las universidades públicas y uno dice ¿cómo es esto? o empresas como Richmond o como MapScience que sabemos hoy por la pandemia que pueden producir que estamos entre los poquitos países que tienen empresas que pueden producir algo tan sofisticado como es un medicamento bueno eso tiene mucho que ver con esta imbricación entre sector público y sector privado ¿no? pero déjame decirte que el caso de Richmond sería un ejemplo o de MapScience o de la empresa Inmunova que es la que está desarrollando produciendo el suero equino hiperinmune hay un modelo y una cultura de empresas ¿no? es decir a ese tipo de empresas oponerle grupos como grupos empresariales como el grupo Macri que no invierten en conocimiento que fugan ganancias que especulan con endeudar al Estado ¿no? quiero decir y ahí aparece un tema clave que son las culturas empresariales que necesitan nuestro país me quiero meter en una pregunta que quizá digamos por más que sos una persona que tiene su obviamente su ideología su formación política además pero por ahí no quiero correrte de bueno yo la hago y Bolivia está avanzando con la producción de o intentando avanzar con la producción de autos traccionados con baterías con litio ¿no? Chile también tiene litio nosotros también tenemos litio hace un tiempo atrás se formó una asociación de países productores de litio creo que la conformamos solamente Bolivia y nosotros pero ¿existe consideras algo regional que se pueda hacer entre los tres países para potenciar pensaba en lo que dicen algunos analistas internacionales que el golpe de Bolivia de noviembre de 2019 fue el golpe del litio ¿no? entonces ¿hay algo que regionalmente se pueda hacer para fortalecerlo? si lo del golpe a Bolivia y su vínculo con el litio lo dijo el propio Evo Morales ¿no? hizo algunas referencias al tema respecto de las alianzas regionales yo le subo la apuesta a tu pregunta obviamente el litio siendo hoy un recurso estratégico para nuestro país igual que para Bolivia y para Chile todo lo que se pueda hacer en alianza con nuestros países hermanos nos nos fortalece en términos de posicionamiento geopolítico de nuestras capacidades y de nuestras industrias nosotros ya aprendimos América Latina es una región muy digamoslo así sufrida respecto de o que padeció padeció el lugar geopolítico que le tocó que no es el del este asiático todos conocemos la historia de los golpes de estado durante los 60 y cuando uno va a un texto de historia se entera que los golpes de estado en América Latina fueron la expresión de la guerra fría en América Latina porque había que evitar el avance del comunismo en América Latina a nuestro país esa geopolítica le costó un genocidio quiero decir bueno esto tiene que ver también con los tiene mucho que ver con la emergencia de China como nueva potencia y tiene mucho que ver con el rol que le quiere asignar Estados Unidos a América Latina en esta nueva competencia por la hegemonía global y ahí aparece el tema del petróleo con Venezuela aparece el tema del litio y ya lo vimos con el tema de Evo y este golpe por eso si bien queda mucho todavía por por transparentar por enterarnos cómo jugó el tema del litio en este golpe y de eso se encargarán historiadoras historiadores y ya pronto tendremos seguramente algunas publicaciones que nos ayuden a entender indudablemente el litio hoy es un material estratégico es un recurso perdón estratégico que tenemos que cuidar pero te decía te levanto la apuesta porque la colaboración nuclear con Brasil es también un hecho muy virtuoso que lograron nuestros dos países Brasil y Argentina y que deberíamos sostenerlo generar hoy nosotros estamos junto con México trabajando en una agencia espacial latinoamericana vamos a ver es un proyecto embrionario pero va en la misma dirección de tu pregunta porque el sector espacial disponer de capacidades para poner satélites en órbita satélites de telecomunicaciones satélites de observación de la tierra satélites meteorológicos son tecnologías estratégicas y lamentablemente nuestra región nuestra región la integración en general los procesos de integración se dieron a mi juicio esto te lo digo en términos casi personales muy desequilibrados hacia lo comercial con poca búsqueda de integración en términos de búsqueda de complementariedades industriales científicas tecnológicas y algo que lo dice un informe de la CEPAL nos enseñó la pandemia que la necesidad de complementarnos y de buscar integración regional tecnológico y científica es una variable crucial ¿por qué dice que el informe de la CEPAL? porque la pandemia sorprendió a muchos de nuestros países en un estado de vulnerabilidad tremendo en términos de capacidades para poder responder con respiradores con insumos críticos con kits para diagnósticos rápidos y bueno saquemos una lección de esto y retomemos un sendero que había comenzado con la UNASUR con la CELAC que lamentablemente este reflujo como dice García Linera de las fuerzas progresistas nos obligaron a en algún sentido o se debilitaron o nos obligaron a dejar esas trincheras y entendemos que hoy puede venir un segundo momento para volver a recuperar una mirada un poco más dinámica más enérgica respecto de lo que llamamos integración latinoamericana pero en sus facetas científico-tecnológica e industriales ¿no? ¿y que consideras que las intenciones son apuntan a eso? Sí, por lo que se está viendo ¿no? en col digo en Chile en Colombia estuvimos el otro día bueno digo lo que en general está pasando en América Latina esperemos que se revierta esto lo que fue algo así como un un contraataque ¿no? de la derecha acompañado siempre por una geopolítica digo que ya de lo que hablábamos hace unos minutos por el querer volver a devolverle a América Latina el papel de en la división internacional del trabajo en región productora primaria ¿qué es esto de que Bolivia quiera tener capacidades autónomas para procesar su propio litio ¿no? gran sacrilegio bueno por suerte ahí está Bolivia retomando ese sendero que para la Argentina es un ejemplo Diego como siempre cada vez que hablo con vos me quedan más preguntas van surgiendo preguntas y hay un montón que me encantaría tenerlas para otra oportunidad también hablando profundizando el tema de salud de la energía ¿qué pasa con algunos proyectos que vimos destruir durante el macrismo como el Karen o como otros nucleares y que bueno que vemos que de a poco se van retomando hay una no sé por lo menos una perspectiva en ese aspecto optimista dentro de lo atado de manos que estamos frente a algunas cuestiones por la deuda ¿no? pero tal cual vos sabés que el macrismo destruyó muchas cosas en el campo científico tecnológico lo que no pudo destruir son los procesos de aprendizaje que llegaron hasta el 2015 los desbarató desordenó pero con la vuelta de un gobierno como el de Alberto y de Cristina se retomó rápidamente un proceso de reorganización ¿no? de esas capacidades que habían llegado al 2015 en pleno proceso de crecimiento consolidación pienso en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos en ARSAT-3 que se tendría que haber puesto en órbita en 2018 un plan nuclear que venía con mucha potencia industria de software y servicios informáticos que había logrado llegar a exportar más de 2.000 millones de dólares anuales al 2015 en el sector de hidrocarburos se venía avanzando siempre con claroscuros con avances y retrocesos no te digo que eran todos como decir todo un mundo perfecto teníamos muchas cosas que corregir había otras cosas que no funcionaban pero en conjunto se venía trabajando de manera muy muy interesante yo suelo repetir que entre 2003 y 2015 a la ciencia y la tecnología le pasó lo mejor desde 1810 bueno se está retomando ese rumbo el ARSAT-3 hoy se llama SG-1 y ARSAT ya está trabajando para poner en órbita el SG-1 y se le cambia el nombre simplemente porque aprovechando los retrasos que nos infligió el macrismo se parte de una plataforma tecnológica más moderna mejorada perfeccionada etcétera lo mismo con el plan nuclear lo mismo en las ciencias biomédicas la pandemia en algún sentido permitió es feo decir esto porque la pandemia es una tragedia pero en medio de la tragedia se abrieron algunas ventanas de oportunidad que en un periodo de pospandemia vamos a poder seguir capitalizando que tiene que ver con oportunidades de industrializar el sector de nuestra biomedicina sea en el sector vacunas el suero hiperinmune hoy se está viendo de exportar a otros países de América Latina de la región quiero decir eso está en pleno proceso de crecimiento de 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 ir como decía Aldo Ferrer de ir ganando densidad desde la mirada industrial como desde la mirada tecnológico científica así que me parece que podemos claro estamos en una situación tremenda con los índices de pobreza enormes hoy las prioridades son claras recuperar fuentes de trabajo una industria de alimentos que bajar el tema de la inflación quiero decir ahí tenemos el horizonte de emergencia bueno ahí la ciencia y la tecnología hoy está jugando un rol fundamental para acompañar este proceso de recuperación de nuestra economía Diego te agradezco infinitamente por supuesto que vamos a seguir en otro momento porque bueno me gusta mucho me parece sumamente nutritiva para la audiencia esta charla gracias el agradecido soy yo gracias por invitarse un abrazo grande era Diego Hurtado es físico es especialista en estudios sociales de la ciencia y la tecnología secretario de planeamiento y políticas de ciencia tecnología e innovación del ministerio de ciencia de la nación justamente la수록 de la ciencia de la ciencia de la ciencia y la ciencia enero de la ciencia